Buenos días, mi nombre es Oscar Macías. Actualmente me encuentro estudiando inglés en Natural English. Hasta ahorita mi experiencia ha sido muy gratificante. Siempre he sido una persona muy renuente al idioma, pero el sistema que cuentan ellos, la metodología, el material de trabajo, me ha resultado muy atractivo y ha sido bueno hasta el momento para mí. Actualmente voy a pasar a la quinta unidad y pienso continuar. Realmente creo que es un muy buen sistema y sí se los recomiendo. Hola, mi nombre es Luciana Anzaldo Fernández. Soy de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y me encanta Natural English porque he aprendido mucho hasta ahora y me ha ayudado tanto en lo laboral como en lo profesional. Las clases virtuales son excelentes porque son dinámicas. Además nos brindan un material muy didáctico y de manera virtual. Natural English Empowering People.